¡Cánser! Bienvenido cariño, gracias por estar aquí una vez más compartiendo este ratito de tu tiempo conmigo. Vamos a ver una lectura de economía, qué es lo que va a estar viviendo para ti en el aspecto económico, cómo se van a estar moviendo las cosas. Recuerda que son lecturas generales, así que es imposible que todo vaya a resonar contigo. Si hay algo que no, lo sientes para ti, déjalo ir, será para otra persona. O si lo quieres activar en tu vida porque te llama de que eso es lo que quieres vivir, pues de igual manera decrétalo, afírmalo y mantente firme con la fe en eso para poderlo manifestar. Es una lectura atemporal, no te guíes por el momento en que lo he subido, si has sido guiado hasta aquí, por alguna razón, será. Algún mensaje hay para ti. Puedes mirar también tu ascendente porque esta lectura también aplica para tu ascendente. Cariño, millones de gracias por vuestro apoyo, por sus likes, por sus suscripciones, por todos sus comentarios de apoyo. Me encanta leerlo y los leo todos. Eso es como mi combustible. Me recarga al mil por ciento. Leer vuestros comentarios y, por supuesto, le doy respuesta o le pongo corazoncito. A veces estoy un poquito apresurada y sencillamente los leo y después los contesto. Le voy dando corazoncito. Vamos a ver. Cáncer. Energía. Bueno, el primer mensaje es... ¿Acaso has pensado de que no avanzas? ¿Has tenido la sensación de que no avanzas? Estás a punto de lograr algo grande, algo que deseas con todo tu corazón, pero algo que te ha costado. Yo veo que aquí cáncer ha trabajado duro. Ha pasado momentos incluso de querer tirar la toalla y decir que va. Se tarda mucho, yo no voy a poder. Sin embargo, con paciencia, con dedicación, perseverancia, y bien despacio, observando muy bien el próximo paso, lo estarás logrando. Muy pronto está la vuelta de la esquina, ¿vale? Así que no me tires la toalla todavía. Y al que persevera, triunfa. Te dicen, todo es parte del camino, todo es parte del proceso. Te dicen que incluso se ha estado pudiendo probar como tu paciencia, tu fe y tu paciencia. Aquí hay una energía de que pudieras haberle estado dando vueltas en tu cabecita, de que tú no eres tan bueno con respecto a otra persona, o de, no, no sé, una comparación entre otra persona y tú, que por momentos te puede haber llevado a decir, no, si yo no lo estoy logrando todavía es porque quizás no es para mí, no soy tan bueno, no sé cuáles han sido tus pensamientos. Florecimiento e intensidad. Aquí viene movimiento. Todo el tiempo que has estado ahí lentito como la tortuga, vas a hacer florecimiento, intensidad, movimiento. El ocho de fuego habla de comunicaciones que te van a estar llegando muy pronto, que te van a poner, uy, que te van a poner en marcha. Vamos a sacar esta que también, que la sacaron para acá. Viene momento de florecimiento, de abundancia, un tiempo de espera, un tiempo de calma, se activa con una comunicación, con una llamada, un movimiento, un viaje. Ya dicen, todo es parte del viaje. Todo el proceso que has vivido es parte del viaje, como un entrenamiento para lo que viene. ¡Guau! Vamos a ver. Cáncer. El ave feliz, resurrección, rendición ante el cambio. Ya es tu momento, cariño. Ya es tu momento. Voy a sacar esta carta también. El príncipe del alcoiris. Mira esto. Compensación, perseverancia. ¿Qué te acabo de decir? Empezando. Aquí hay un alcoiris. Y la tortuguita tiene ya el alcoiris reflejado. Es decir, tiene frente a ella su sueño ya a punto de verlo hecho realidad. Y el príncipe del alcoiris te dice, compensación, perseverancia. Vas a ser recompensado por todo tu tiempo de espera. Si has pretendido, si has querido en algún momento querer tirar la toalla. Este es el mejor momento para decirte, no lo hagas. Porque vas a ser recompensado por tu perseverancia. ¡Guau! Es como, has llegado a tiempo para escuchar el mensaje y no rendirte. Un poco más, vale. Mira. Todo ha sido parte del proceso. No has estado en un momento de transformación. Difícil. Porque estos cambios, estas transformaciones, este tiempo de espera, no es fácil. Pero, pero estás a punto de darle un giro a tu vida que probablemente ni te lo imagines. Porque esta resurrección, como el ave fénix, habla de que sales de donde has estado, te levantas de ahí, abre tus alas, y vas a ser un tren imparable cuando salgas de ahí. Dicen que te da el número 26. Haz de bastos. Lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Es un sí, por si estabas preguntando. Lo vas a lograr. Sí, es un sí. Eso que estás queriendo, lo vas a lograr. Ese mejor trabajo, lo vas a lograr. Ese trabajo que quizás es Leo, pero que gana es mejor, lo vas a lograr. ¿Qué llevas tiempo esperando? Es tuyo. ¿Vale? Es importante para ti un cáncer, un Tauro. Me dicen Tauro. Capricornio. Ocho de bastos. Viajando es el ocho de fuego, el ocho de bastos. Se repite esta carta para ti. Vienen comunicaciones. Vienen incluso ofrecimientos de que vayas a trabajar a otro lugar. Comunicaciones trascendentales en tu vida. Y está en el momento actual. Así que, si no la has recibido, estás por recibirla muy pronto. Puede ser de parte de una persona que ya tú conozcas. Una amistad de la infancia. Una persona que ya tú conozcas. Es quien viene con ese ofrecimiento. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que puede estar como obstáculo? Que quizás no estés teniendo el apoyo que necesitas. Que quizás hay personas que no están en equilibrio, en balance con tus sueños o con lo que tú deseas. Que no te estén apoyando. Da igual. Tú puedes con todo. Por eso es que te sale la carta del ave fénix. Porque tú vas a resurgir de ahí mucho más fuerte. Y tú has podido pasar momentos. No sé por qué me dicen que esta persona que no te va a estar apoyando es tu persona. Me resuena mucho con una lectura que ya hice hace un ratito. Como si no te fueran a estar apoyando. O como si no hubieras tenido suficiente dinero para dar el paso. ¿Hay un obstáculo que tiene que ver con dinero? O con alguien que no te apoya. ¿Vale? Pudiste haber vivido un tiempo de bastante estabilidad y armonía. Pero en este momento no siento que esa satisfacción esté en tu entorno. Y tú estás como en la espera de una comunicación. Como en la espera de noticias. Te llegan. Nueve de bastos. El mago. Y el cinco de pentáculos. ¿Para qué llega esa oportunidad? ¿Para sacarte literalmente de la pobreza? Incluso si estás trabajando en un lugar y tienes cierta estabilidad. Pero ahí no te sientes feliz. O ahí ya no cobres lo que necesitas para cubrir tus gastos. O literalmente no tienes trabajo. Te dicen. No importa. Si has dudado en algún momento de dar el paso. Tú tienes todo lo que necesitas. ¿Has dudado acaso de que estás preparado para esto? Te dicen. Lo estás. Lo estás. Y si sientes que no lo estás del todo. Ponte en marcha. Responde esta comunicación. Porque te pueden estar dando una sorpresa. Cuando tú llegues y tú veas que eres más que capaz de hacerlo. ¿Vale? Y haz de copas el emperador. ¡Guau! Y el hierofante. Madre mía que si te va a ir bien da igual si te apoyan o no. Incluso te diría que pudiera, y esto no va a ser para todos, haber alguna personita por ahí teniendo sentimientos por ti. Un haz de copas y el emperador. En ese lugar, pudieras estar descubriendo también o conociendo al amor de tu vida. A la persona con la que vas a tener tu próximo compromiso. Madre mía. Es un trabajo sólido. Estable. Donde te vas a sentir amada. Apreciado. Donde además vas a estar haciendo algo que realmente amas. Que cualquier sacrificio va a valer la pena. Porque cuando tú haces algo que amas, aunque estés estenuado. Da igual. Te compensa. Porque eres feliz haciéndolo. Y además. Probablemente ahí. Y pudiera ser que esta persona ya tú la conozcas. Pero no en el aspecto amoroso. No en el aspecto amoroso. Te dicen. Ese tiempo de espera. Ese tiempo de hacerte rayito en la cabeza por la indecisión se acaba. Eso que has estado esperando por fin llega. Te has podido estar desesperando bastante. Pero llena. Te dicen. No es momento de tirar la toalla. Y probablemente estarás conociendo el amor de tu vida. Pero bueno. No nos vamos a adentrar en eso porque estamos hablando de economía, trabajo, dinerito. Dejas atrás la pobreza. Dejas atrás la pobreza. Me dicen. Dejas atrás la carencia. Tienes. Tendrás un nombre. Tendrás una autoridad. Y pueden que te estén llamando incluso para liderar algún negocio. Y tú digas. Estaré listo. Seré capaz. Te dicen. Pues claro que sí. Y lo vas a demostrar. Estás más que listo. ¡Guau! Te dicen. Saldar las deudas. El cuidado de ti mismo implica eliminar las enormes presiones causadas por las deudas financieras o emocionales de tu vida. Empezarás a sentirte más ligero y más libre solo con afrontar este asunto y poner en marcha un plan para saldar las obligaciones actuales y evitar también las futuras. Estas deudas tienen que ver con este 5 de oros. Y en el aspecto afectivo, en el aspecto emocional, puede tener que ver también con esa falta de seguridad. O ese momento en el que pretendiste tirar la toalla por ver que se retrasaba mucho y quizás flaqueó tu seguridad. Generosa naturaleza. Pasar tiempo en contacto con la naturaleza te traslada a una vibración superior y te recuerda la infinita abundancia de Dios. Aquí hay un punto de conectarte con la abundancia. Partiendo de la abundancia de Dios. Porque todo lo que Dios ha creado es abundante. Miren la naturaleza. Todo es abundante. El mar. Abundante. Los ríos. Abundante. Lo que has creado. Nuestro Padre Creador es abundante. Es la... La normalidad. Lo que pasa que con el asunto de la carencia económica, pues, no lo reconocemos. Pero la abundancia es parte de la creación. ¿Vale? Y es conectar con esa vibración de abundancia lo que te ayudará también a atraer esto. De hecho, ya yo siento que tú, a lo mejor ni te has dado cuenta, pero lo has hecho. Has venido atrayendo momentos de inseguridad, sí. Pero de alguna manera has atraído, si no, no se manifestara esa llamada, esa comunicación, ese mensaje. Has atraído la abundancia en tu vida. Y no solamente en el aspecto económico. Te dicen, sale y disfruta de un paseo, ve a caminar con tu mascota, medita bajo un árbol, arregla el jardín, siéntete bajo las estrellas, o haz alguna otra actividad que te conecte con la amplitud sin límites. Es que tú no vas a tener límites. Porque vas a ser lo que amas. Te vas a sentir súper especial, súper estable. Vas a ser respetado o respetada en el lugar donde vayas a estar a trabajar. Un beso grande, mi vida. Espero que te guste. Bendiciones.